Apenas empezó la Champions y ya hay nuevos récords. Esto es Cracks y te presentamos los que registró el delantero del Ajax, Sebastián Aller. Nadie se imaginaba que un club de Moldavia debutaría con un triunfo ante uno de los invitados de siempre, o que un futbolista casi desconocido de apellido Lang sería el MVP de un partido que tuvo a Neymar, Messi y Mbappé en la cancha. Pero en esta primera jornada de la Champions 2021-2022, un jugador destacó más que otros, el delantero del Ajax, Sebastián Aller, quien marcó cuatro goles en su debut metiéndose en los libros de historia de la Champions. ¿Por qué, Cracks? Porque empató a goleadores de clase mundial al convertirse en uno de los nueve jugadores en anotar un triplete en su debut en la competencia europea. Aller empató a grandes figuras como Marco Van Basten, que lo hizo en 1992 con el AC Milan, el colombiano Faustino Asprilla, quien lo hizo en Newcastle United en 1997, el nigeriano Jakabu, que lo hizo con el Maccabi Tel Aviv en 2002, Wayne Rooney para el Manchester United en 2004, Vincenzo Yacuinta, quien marcó triplete con el Udinese en 2005, el brasileño Grafite, quien lo logró en el 2009 con el Wolfsburgo, el argelino Yacine Brahimi con el Porto en 2014, Erling Haaland, que lo consiguió con el Salzburgo en 2019, mismo año en que lo hizo el croata Mislav Orsic jugando para el Dinamo Zagreb. Así que tuvieron que pasar dos años para que alguien más lo consiguiera. Pero con sus cuatro goles, Aller además empató al único goleador que había debutado con póker en la Champions, Marco Van Basten, que curiosamente surgió del Ajax. Al final del encuentro, el comentarista y experto en estadística, Mr. Chip, hizo notar que Aller había conseguido algo más. Se convirtió en el primer jugador africano en anotar cuatro goles en un mismo juego de Champions, porque si bien nació en Francia, tiene la ciudadanía marfileña y juega para la absoluta de Costa de Marfil. Pero lo más curioso de este caso, cracks, es que este debut soñado en Champions pudo nunca haber ocurrido para Aller debido a un error de papeleo. Sí, el Ajax estuvo a punto de no contar con su delantero más costoso de los últimos tiempos, porque alguien en el conjunto de Ámsterdam olvidó enviar en enero el registro del delantero para las competencias europeas. Así que tuvieron que usar todas sus influencias en la federación holandesa y ante la UEFA para poder registrarlo a tiempo para esta temporada europea. ¿Seguiremos viendo nuevas marcas en esta Champions? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Yo soy Marifer y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!